¡Gracias por ver el video! La tercera llamada, tercera. ¡Comenzamos! ¡Gracias por ver el video! La tercera llamada, tercera. ¡Gracias por ver el video! 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 Pero que van a bailar si todavía ni les enseñan Están muy emocionados por bailar Ok, presten mucha atención A lo que Cris y Vane Les van a mostrar Y que suene esa quebradita Y quiero ver esas palmas arriba ¡Fuerte el aplauso para Cris y Vane! Ahora sí Está fácil, ¿no? Sí ¿Sí? Yo los veo muy seguros de ustedes Mis expectativas son muy altas, ¿eh? Ok, ¿están listos? ¿Están listos? Sí ¿Sí? Ok ¡Fuerte! Y que suene esa quebradita ¡Eso es! ¡Miren esas palmas! ¡Y otra vez! ¡Bien! Ellos saben lo que suena así ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Eso es! Un gran final 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 ¡ ana, una, dos, tres! Dete el aplauso para ellos Porque cuando te Te cargan quedaste como sarcófago Ok, muy bien pareja número uno Y ahora vamos a ver Que le tocará bailar a nuestra pareja Número dos Y bien chicos, ustedes van a tener Que bailar Ballet clásico Algo completamente diferente Vamos a ver que tal lo hacen Presten mucha atención a Joem y Tania Que les van a mostrar como se baila Ballet clásico, música maestro Fuerte el aplauso para Tania y Joem Y bien, pareja número dos Adelante Si se puede Si se puede Esperemos Ok, me gusta Me gusta esa esperanza Muy bien Y que suene esa música maestro Pero miren que elegancia Que porte Vamos a ponernos de acuerdo Miren, que bárbaro Un porte digno de bellas artes Aquí, cargada, aquí Aquí Una, dos Ok, gran final, gran final Cargada, cargada Gran final Fuerte el aplauso para ellos Muy bien Me gusta, me gusta ese ánimo Otra vez, otra vez Muy bien Eso es lo que pasa Después de nueve años de casados Eso fue una hermosísima Interpretación Del lago de los Guajolotes Y bueno Ha llegado el momento De elegir una pareja ganadora Y para eso Necesito la ayuda De todos ustedes Con sus palmas Así que quiero escuchar El aplauso Para la pareja Número uno Bien, bien Ahora quiero escuchar El aplauso Para la pareja Número dos Y claro que sí Tenemos ganadores La pareja Número dos Cuenta el aplauso Para ellos Muchas felicitaciones Chicos Y a nuestra otra pareja Gracias por haberse divertido Con nosotros Pueden pasar a su lugar Y para ustedes Un pequeño obsequio De parte de Six Flags México Pasen a su lugar Y muchas gracias Cuenta el aplauso Para ellos Y bien Es lo que les decía La Navidad Es este momento Perfecto Para dar un regalo Del corazón Puede ser Una sonrisa Un paso de baile Poca importancia Por hacer el ridículo Frente a 150 personas Lo importante Es divertirnos Con las personas Que más queremos Y bueno Nosotros hemos llegado Casi al final De este espectáculo Pero nos vamos a despedir De la única manera Que ellos lo saben hacer Y eso es Bailando Y que se escuchen Esas palmas Y esa música ¡Gracias! 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 Y hasta la próxima!